Saludos cordiales señoras y señores, soy Junior Muñiz, el Instituto de Ciencias Forenses recibió finalmente esta tarde los cuerpos del matrimonio de personas mayores que fueron asesinadas vilmente, se presume hace unos días en Isabela. Vamos con las informaciones inmediatamente relacionadas con este caso, lo que ha salido a última instancia y es que el matrimonio de adultos mayores que fue asesinado en circunstancias que son investigadas este jueves, llegó al Instituto de Ciencias Forenses, los cuerpos llegaron al Instituto de Ciencias Forenses, la policía identificó a las víctimas como don Idelfonso Janeiro Rodríguez de 83 años y a doña Angélica Adorno Cruzado. De 73 años, los hechos fueron reportados a eso de las 9 de la noche de ayer miércoles en una vivienda en el barrio Arenales Bajos de Isabela, según el informe de la policía de manera preliminar en el lugar fueron localizados los cuerpos de los dueños de la vivienda, los cuales presentaban signos de violencia. El teniente Orlando Camacho y el fiscal Héctor Crespo se personaron al lugar y trabajaron la escena junto al personal de la unidad de servicios técnicos del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Aguadilla. El móvil es el robo, dijo el alcalde de Isabela, Miguel Ricky Méndez, en una entrevista con el periódico El Nuevo Día. Se sabe que eran personas acaudaladas, la casa estaba revolcada, se ve que estuvieron buscando. Cuando Méndez indicó que el crimen pudo haber ocurrido entre el lunes y el martes, antes de que fuera reportado anoche, relató que supieron del caso por un vehículo que la policía municipal había visto abandonado hace unos días en otro lugar del pueblo de Isabela. Tras investigar la tablilla, supieron que era del dueño de la casa en el barrio Arenales Bajos, debido a que nadie contestaba en la casa, descrita como una casa grande por el alcalde. Hablaron con los vecinos, quienes indicaron que hacía varios días que no reportaban y no respondían a las llamadas. Se le dio la vuelta a la casa y por una de las ventanas se logra ver uno de los cuerpos en el piso y se llamó al 6C, dijo el alcalde. Se encuentra la señora en la sala y la cocina amordazada con un tiro en la cabeza. El señor estaba sentado en una de las habitaciones con un disparo, agregó. Según el funcionario, la casa tenía cámaras de seguridad, por lo que él entiende que la policía tiene una idea de quién o quiénes pudieron haber cometido el crimen. Él fue el que fue, sabía dónde estaba todo. El que fue, había estado allí anteriormente, dijo el alcalde Isabelino. Allí no había nada forzado para la policía entrar, hubo que romper las rejas, dijo el que fue, tenía una facilidad increíble de entrar, añadió el alcalde al agregar que se sospecha que la familia o que la misma pareja le había abierto la puerta a las personas o la persona que cometió el doble asesinato. De acuerdo con el alcalde, si no es por el vehículo hubiera pasado mucho tiempo sin que encontraran los cuerpos porque el personal de mantenimiento, según él, iba una vez por semana. También se ve que habían hecho trabajos de construcción recientemente en la casa y habían puesto placas solares. El alcalde apuntó a que la pareja tiene un hijo fuera de Puerto Rico, mientras que el hombre tiene un hermano que es residente en la ciudad señorial de Ponce. El comisionado Antonio López Figueroa informó y conformó un grupo de investigación multitáctico integrado por oficiales de varias divisiones de la agencia del negociado de la policía para el esclarecimiento de este caso. Dice que designó personal de la división de homicidios, personal de la división de drogas, de la división de inteligencia criminal, de la división de CRADI para que trabaje en la evidencia fílmica. Entró la división de robos a bancos y división de robos en la región de Aguadilla, así lo explicó el jefe de la policía a nivel estatal. Es un acto sumamente triste, dan mucha tristeza a estos dos adultos mayores, es un crimen atroz reprochable. Por el momento no descartamos ningún tipo de ángulo, ya sea robo domiciliario o cualquier otro tipo de robo o de intento de robo, apuntó. No se descarta el robo. Señaló que la división de robos de bancos o robos a bancos entró para ayudar precisamente con el ángulo de posible robo. Los cuerpos de las víctimas fueron hallados con prendas que no fueron robadas, pero la investigación evaluará la falta, si alguna de otra propiedad ausente en la vivienda, incluyendo la posibilidad de dinero que supuestamente guardaba el matrimonio. López Figueroa indicó que los vídeos ya ocupados están tratando de obtener pistas de algún posible sospechoso. Precisó que no solo analizan vídeo del área de la residencia, sino también del lugar donde hallaron el auto de Janeiro Rodríguez. Por su parte, mediante declaraciones escritas, el Instituto de Ciencias Forenses informó en horas de la tarde de hoy que recibieron ya los cuerpos de los fenecidos y que sus autopsias están programadas para llevarse a cabo tan pronto como mañana. Asimismo, el organismo comunicó que el vehículo encontrado por la policía aún no ha sido sometido a análisis. De acuerdo con el Instituto de Ciencias Forenses, cuando el automóvil se ha traspasado al instituto, peritos de la sección de análisis de vehículos y reconstrucción de escenas, se estarán llevando a cabo todos los respectivos estudios para esclarecer este atroz asesinato, como lo describe tanto el comisionado de la policía, Antonio López Figueroa, como el alcalde de Isabela, Ricky Méndez, en las entrevistas realizadas por los medios de comunicación. Señoras y señores, esto nos da una idea a nosotros de que estamos atravesando por circunstancias difíciles, momentos de mucha, mucha violencia, momentos de mucho, mucho delito, gente sin escrúpulos, gente que comete el delito sin mirar para el lado y sin inmutarse de ninguna manera. Lo dijo Junior Muñiz, estas son tus noticias hoy. Esta noticia, señoras y señores, sin lugar a duda, ha conmovido a todo un país, a todo Puerto Rico. A ustedes, gracias por siempre estar conectados con nosotros. Es un placer llevarles siempre la información de último momento de lo que pasa en nuestro país y en el mundo. Lo dijo Junior, gracias a nuestros patrocinadores de oro.